Música En este momento hemos lanzado el operativo moderación y responsabilidad aquí en la provincia de San Francisco de Macorí, Salcedo y todo su municipio y nosotros damos plena garantía de mantener el control en la seguridad ciudadana en todo lo que es esta región ¿Cuántos hombres generales estarán apostados? Sí, buena pregunta, Vladi Vamos a tener los hombres necesarios para mantener el control para que nada pase y para que todo se mantenga como hasta el momento se mantiene en esta región con control y donde menos incidencia en este momento hay a nivel nacional ¿Será reforzada la dotación general con nuevos agentes? Sí, sí, claro ya han llegado un sinnúmero de agentes donde vamos a tener tanto dispositivo dinámico como dispositivo móvil ya se han instalado todos los miembros de policía toda la patrulla y todos los servicios en lo que son los bancos, las tiendas y todo lo que son esas arterias comerciales donde se dinamiza el comercio y donde hay mucho movimiento económico Sí, es correcto cuando hay ese movimiento cuando hay esa dinámica económica en las comunidades pues así mismo se activa la incidencia en el delito pues nosotros le hacemos la reflexión le hacemos el llamado a la ciudadanía que es un momento de tranquilidad es un momento de regocijo, de fiesta familiar pero con tranquilidad y manteniendo los niveles de seguridad adecuados pero sobre todo sabiendo que la policía aquí en San Francisco de Macorí se preocupa por protegerlo y por cuidarlo muchas gracias ¡Gracias!